Estoy adicto a tus besos, eres mi viejo embriagador Soy enfermo con tu cuerpo, eres tu mi obsesión Tu eres mi costumbre, y tienes mi amor en tus manos Eres hábito que esclaviza, me tienes mal acostumbrado Mala costumbre, eres mi mala costumbre Vicio que me domina, eres mi mala costumbre Mala costumbre, no me puedo resistir Soy adicto y no hay remedio, no puedo vivir sin ti Sin ti, sin ti, mi amor, mi amor Inconfundible Eres tatuaje en mi alma, y no hay forma de votarlo Tu esencia llena mis sentidos, tu imagen ocupa mi espacio Has sellado en mi cuerpo, el calor de tus caricias Eres mi aire, mi luz, tu amor preserva mi vida Mala costumbre, eres mi mala costumbre Vicio que me domina, eres mi mala costumbre Mala costumbre, no me puedo resistir Soy adicto y no hay remedio, soy adicto y no hay remedio No puedo vivir sin ti, amor Mala costumbre, eres mi mala costumbre Vicio que me domina, eres mi mala costumbre Mala costumbre, eres mi mala costumbre Mala costumbre, no me puedo resistir Soy adicto y no hay remedio, no puedo vivir sin ti Mala costumbre